Te he visto de nuevo Y he vuelto a sentir Aquel cosquilleo En mi alma por ti Verás en mis ojos Que no te dejé de amar Y tengo la duda Si te pasa igual Si no soy nada para ti Entonces déjame vivir Con el recuerdo Que me hizo tan feliz Si no soy nada para ti Tan solo déjame seguir Soñando todavía Que tú estás aquí Mi amor sigue vivo Como puedes ver El tiempo no pudo Borrar el ayer Verás en mis ojos Que no te dejé de amar Y tengo la duda Si te pasa igual Si no soy nada para ti Entonces déjame vivir Con el recuerdo Que me hizo tan feliz Y si no soy nada para ti Tan solo déjame seguir Tan solo déjame seguir Soñando todavía Que tú estás aquí Rodando en tu rostro Una lágrima cayó Y que hay de nosotros Ya se te olvidó No 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 Entonces déjame vivir Con el recuerdo Que me hizo tan feliz Si no soy nada para ti Tan solo déjame seguir Tan solo déjame seguir Soñando todavía Soñando todavía Que tú estás aquí Tan solo déjame seguir ¡Suscríbete al canal!